El miércoles 17 de julio, hoy son aproximadamente la una de la tarde, me encuentro aquí en el Zócalo de San Marcos y hacemos un llamado ahí a las autoridades y a toda la ciudadanía. Ve lo que me vengo a encontrar, vinieron a abandonar estos cinco gatitos, uno de ellos ya murió. Están bellísimos, bellísimos, negros, parecen panteras. Si hay un alma caritativa que los venga a rescatar, por favor, mucho se le va a agradecer. Bueno, desafortunadamente no puedo yo llevármelos ahorita porque estamos grabando para Radio y Televisión de Guerrero en toda la región de la Costa Chica y la verdad me es imposible. Qué ingratitud de la gente, los vinieron a tirar aquí en un cartoncito. De verdad, son muy, muy hermosos. Si alguien puede venir y rescatarlos, mucho se les va a agradecer. Aquí en el Pleno Zócalo, en frente de la iglesia de San Marcos, venga y rescate, haga esta obra de caridad. Que mucho, le va a agradecer Dios nuestro Señor. Desafortunadamente, me es imposible en estos momentos, pero yo sé que va a responder alguien en este video. Sigo teniendo muchísima impotencia, no puedo hacer nada ahorita por ellos, pero me comprometo públicamente. Si alguien viene por ellos y los alimenta, yo me comprometo a venir por dos de ellos, ya sea mañana, pasado mañana, y me los llevo. O cuando menos me echo el compromiso de ir con uno, pero de que me llevo uno, me lo llevo. Y aún no falleció. El otro ya está acá prácticamente muriendo, mira nada más. Pobres animalitos. Por favor, que una mano caritativa nos ayude. Por favor, aquí en San Marcos, en el Zócalo, frente a la iglesia, aquí, a un costado. No pasaron 10 minutos y pues bueno, ya nos respondió ahorita una colectiva que se llama Esperanza Ángeles. Y precisamente se encuentra aquí conmigo este joven de nombre Ángeles. Ángeles, ¿qué? Moreno. Moreno, ¿tú hiciste esta asociación civil? No, es una amiga. Es una amiga. Que, bueno, empezó desde, con el, ¿cómo se dice? Desde hace tres años. Empezó la asociación desde hace tres años ayudando a los animales en situación de caida. Ay, Dios mío. Y lo que hacemos, bueno, lo que hacen es este... Con ayuda de la gente. Con ayuda de la gente y de personas. Bueno, aquí están los cuatro gatitos, no puedo perder tiempo, se están muriendo de hambre. Uno ya murió, uno ya murió. Vean nada más. Qué belleza. Y ya me comprometí con ellos. Yo soy el dueño ya de uno de ellos y ahí ustedes me van a ayudar a poner. Miren nada más. Trae todavía el cordón umbilical él. Miren. Por favor, hijo, y yo me vas a dar uno, pero que sea machito. Porque si me das una gata, va a parir. Y pues, vean, nada más. Si no se ve el amor a los animales, ¿qué no será el prójimo? Este ya está ahí un poco ya mal. Hijo, por favor, lo más pronto posible. Denles alimento y yo me comprometo en llevarme uno a la casa de todos ustedes. Hijo, este ya está muy triste. Necesitan darle alimento a la brevedad posible. Ángel. Claro que sí. Gracias por acudir, hijo. De todo corazón, a nombre de toda la gente buena que nos está viendo, gracias. Que Dios les bendiga. Esperanza Ángeles, que Dios les siga bendiciendo. Con mucha salud, con mucho bienestar, por hacer este tipo de labor. Qué lindura. Gracias. Ella, Mayella. Y pues, bueno, me encuentro aquí con María Gómez, que es la integrante también. Y pues, bueno, hacemos otro videíto ahí para hacer un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno. Por favor, ponerle atención en la protección de los animales. Dios mío, ahí a nuestro presidente, Tomás Palma, a ver si nos puede apoyar para que estos animalitos puedan tener una vida digna. Yo sé que Tomás Palma es una persona que tiene muy buenos sentimientos. Y pues, hermano, ver que pues hay cámaras, hay policías que vean que nomás vienen a tirarlos. Y pues ya saben que de todos modos los de Esperanza Ángeles vienen a traerlos. No, hay que tener conciencia. O si alguien nos puede decir dónde está la madre de estos animalitos para llevarlos y que los pueda alimentar. Porque la verdad que sí están agonizando. Llevan dos días sin probar alimentos. Hija, te los entrego. Y espero en Dios puedan ser salvados. Y en lo que yo termino de grabar en toda la región de la Costa Chica, ya yo me comprometo a llevarme uno a la casa. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias, mija. Gracias.